Bienvenidos al especial de Navidad de Agitados. Estoy muy contento y muy feliz. Es curioso, vamos a recordar los mejores momentos de este año, pero sólo el hecho de pensar en ellos me emociona porque llevamos más de dos años, más de 100 programas y posiblemente es la relación más duradera que he tenido en mi vida, la más seria profundamente, lo pesamos todos. Pero es muy bueno porque ha venido gente de todo el mundo, ha venido gente de Colombia, de México, de Uruguay y un montón de artistas españoles y es una maravilla poder contar con ellos. Todavía no he recibido lo que va siendo una invitación a sus casas y planes con ellos después, pero sigo esperándola a ver si en algún momento me quieren invitar, pero ha sido un gusto contar con ellos. Lo que más me llama la atención de Agitados es que empezamos siendo espontáneos y con mucha improvisación y seguimos a algún guion, obviamente, pero sí que seguimos jugando y de hecho hay muchas cosas que no veis, que no se emiten en televisión porque no se puede. Pero es muy guay y la verdad que te emociona. Y qué deciros, pues Agitados es muy intenso, pero sobre todo es un cuadro. Es un cuadro. ¿Estamos diciendo una puntuación? No, no. Estábamos diciendo sí o no. El día de mariposas. Ah, vale. Es que más rata ni puto casa lo que le estoy diciendo. Es que no rata ni puto casa nada de lo que le he dicho nada más llegar, literal. Perdón, perdón. Si Kobe era el personaje, pues Meller es como el sentimiento de ese personaje. Vale, es Meller, ¿no? Sí, Meller. Es que es un puto cuadros ahí. Sí, no me lo decís. Tú lo dices bien, en verdad, es que nosotros le quitamos el tir de ahí. Porque sois especiales, sois otro rollo. Esos unos machos. Ganador de la primera edición de Operación Triunfo. Mi madre seguro que lo sabe. Bueno, es verdad que nació en el 2000, igual el chaval no sabe ni lo que es un Pokémon. Es que eso no me ha dado tiempo a leerlo antes. Es que eso no me ha dado tiempo a leerlo antes. Lo tenías ahí de la mesa. Ah, ¿que estabas leyendo, cabrón? Sí. Pero qué hijo de puta. Es que así no sé todo. Oye, claro, es que así. Pero porque tú eres un nivel superior. Hay gente, hay de todo en esta vida. Tú eres lo que pides, yo lo que llega. Que no pasa nada, que sí, que no pasa nada. Que no, coño, hay que ser ambicioso. ¿Y última vez que te diste un beso? En Miami, antes de venir. Una semana, una semana, media. Qué maravilla, estupendo. ¿Tú? ¿Cuándo fue el último? Pues en Miami no fue, te lo digo ya. O sea, se lo tengo clarísimo. Está el mercado muy mal, Lele. Está... Eso te lo pongo. Pero igual te tenemos que llevar para Miami, un fin de semana, un pa' Puerto Rico. Mira, yo vendo a mi madre por ir a Miami con vosotros. Era muy chica, eh. Bueno, veintipoco. Y sí, sí que lo viví. Bueno, oye, pero bueno, veintipocos. Yo tengo veinticuatro y me creo ya que yo ya sé la voz de la experiencia muchas veces. Y soy una nueva. ¡Eres muy chico! Yo nunca mentí... No, metí a un chico en casa escondidas de mis padres. A ver, tengo unos compañeros maravillosos que han decidido recordarme que no soy la RAE, que tengo un vocabulario bastante pequeño y que me repito en expresiones bastante. Así que hay una palabra en concreto que digo mucho. La primera canción que canté fue la Ramona Pechugona, que tiene tela esa letra, eh. Tiene telita, la verdad. Tiene tela. Maravilla. ¿Podemos seguir así toda la entrevista? Podemos, sí. O si queréis nos podemos poner serios. Lo que queráis, eh. No veo que con Zoilo me pueda poner muy serio, eh. A ver, es cierto, sí, me repito. Lo reconozco. Asumo que me repito bastante, asumo la realidad, pero también te digo, mejor decir cuarenta veces maravilla que decir cuarenta veces me cago en la p***, ¿no? O sea, yo me siento muy libre en este plató y si me apetece pues darle un momento picante al programa, pues yo se lo doy. ¿Cuánto tiempo te quedas tú? Un par de días, creo que me voy hasta el 18. Pues entonces tenemos que hacer plan intenso, algún plan romántico o algo, apuntarme a la agenda. Un momento para Charly y Zatiel, por favor, os lo pido, ¿vale? Les he dicho que es que son mucho más guapos en la realidad, te digo en serio, o sea que sois guapos en las fotos, pero mucho más ahora. No lo van a saber porque no nos están viendo realmente. Es como que, ¿sabes? No lo van a poder cantar, ¿sabes? Yo soy mucho más guapo, lo juro. ¿Ahora mismo cogería un avión para irme a…? Nada, para irme a sentarme aquí o más cerca de ti. Miki, para, por favor, ¡para! Porque me descontento. Es que luego mi mejor amiga va a ver este vídeo. Ala, colóvate. Lo siento, ya estás aquí. ¿Salimos pronto de fiesta? Venga, cuando quieras. Pensaba que me estabas pidiendo eso. Ah, ¿quieres salir? ¿En plan en serio? Sí. Vale. ¿En plan en serio? Sí. Vale. Mira, ¿qué coño te voy a apuntar mi número? ¿Vale? Vale. Tu crush máximo. Venga, voy a decir Nicki Minaj también. ¿N Nicki Minaj? ¿Por qué no? Estupendo, maravilla. Repito que me gustaría tener ese culo. ¿Sabe el que me lo quiera pagar? Por favor. A mí verlo. A ver, una conversación interesante. Sí. Un flirteo. Es que nuestra generación... Un corazoncito. La generación este día va mucho a fueguitos. Una berenjenita. También, igual. Unas gotitas de agüita. Claro que sí, también. A ver, no sé. Si quieres ir para eso, pues hay más cosas. El contacto es... Suaviza, ¿no? Y la sonrisa. Y tanto. En fin. El otro día vi un vídeo porque salió una amiga mía con Marc Márquez. Y le vi como ahí sonriendo y dije... Es muy guapo. Entonces me pareció bastante guapito. Pues nada. Ya sabes, ¿eh? ¿Alguna vez me han hecho una cobra? Sí, claro. ¿Quieres decir el nombre de alguien aquí? No. No, no, no. No, no. Mariana, que no... Es broma. Mariana, voy a dar un poquito de la vida, tío. De verdad, en serio. O sea... Vamos. Todas estamos diciendo... Mal, Mariana. Mal. Yo no lo hubiera hecho, pero... En fin. Ya paro. Es que no lo puedo poner en serio. Yo no lo puedo. De verdad. A ver, yo me siento muy libre. Sí lo digo. Pero los artistas también se sienten muy bien y muy cómodos y muy libres en este programa. Sobre todo porque en algún momento, pues si quieres pesarse y meter un poco de música al programa, pues hemos tenido momentos musicales. Me lo jugué. Yo soñaba con tu nombre. Me lo jugué. Yo soñaba con tu nombre. Esperaba conocerte. Y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Y sin miedo a la altura, nos perdimos queriendo y me encontré en tu locura. Con los pies en el techo, yo pidiendo disculpas por no ser el primero en llevarte a la luna. Se rompe hasta abajo, digna mi kilo parte. Tienes trabajo, las nenas que no paguen. Te frotando me tienes arriba. Pero es justo en el momento que más te quiero aquí. Que tú no estás y por mucho que espero no llegas. Yo solo te pedí un poco más. Lo siento por hacerte perder el tiempo. No voy a cantar yo, pero sí. No vas perdidas y una carta en papel. Te gustaba ser perseguida con tu aroma de chanel. Hay tiburones, pero llegas a la orilla. Parezco guillada, pero estoy sencilla. Que sabes que estaba en la noche en París. Y Vida y Madrid. Y ahora bailo solita esta noche. No nos moverán. Si estoy contigo todo me da igual. Mañana no sé qué nos pasará. Yo solo sé que hoy no nos moverán. No nos moverán. Na 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 na. Esa sensación de ya tenerlo todo. Eso que la gente busca en todos lados. Eso que tuvimos y que abandonamos. Quizás volverá verás. Siempre fuimos buenos en saber querernos. Y ahora nos toca aprender a despedirnos. Me niego a entenderlo. Me niego a intentarlo. Un aplauso ya. Un aplauso ya porque madre mía. A ver, en general lo hemos pasado muy bien este año. No solo por los momentos en los que yo he hecho el ridículo. Sino porque también tenemos unos invitados. Que bueno, reconozco que de alguno he sido bastante fan desde pequeño. Pues que son muy divertidos, oye. Que llevas muchísimo tiempo. O sea, eres un iconazo y no es coña. Y no es en plan, yo quiero hacerte la pelota porque has venido. No, es que es real. O sea... Soy iconic. Eres iconic. O sea, muy feliz. Chumino. Esta te va a encantar. ¿Sabes qué es Chumino? Chumino. En Cádiz Chumino es chochete. Chumino es eso, ¿no? ¿Y sabes de dónde viene? De dónde viene. Los americanos en la pojerra llegaban al puerto de Cádiz a traer mercancía, comida para sobrevivir. Claro, los marineros venían con unas ganas de putihuelta impresionante. Claro, claro. Entonces se ponían, show me now. Ah, vale, me encanta. Y las gaditanas se ponían así, traca, traca. ¿Por un millón de euros le quitarías el novio a una amiga? No. Yo sí. O sea, honestidad de todos. Un millón de euros, colega. ¿Quién quiere amigos teniendo un millón de euros, por favor? No quiero ser tu amiga, eh. No, claro que no. Bueno, que no, que es Roma. Mi madre todavía tiene en la mente que yo soy la presentadora del Megadrix. Y mi madre todavía cree que yo, el público que me sigue son niños pequeños. Y a mí los niños pequeños ya no me conocen. La gente que te sigue ya tiene pelos en los huevos. Mis sentimientos no caben en esta pluma. ¿Cómo decirte? Tú eres la exponente infinita, la equis, la suma. ¿Qué pluma? Muy sencillo. ¿Cómo bajas el cortisol? Cantante, farmacéutico. Todos, Carlos Baute en la vida. Está muy bien. Genial. ¿Qué tal, Andrea? Estamos aquí en Agitados y lo estamos pasando mejor que un yogur desnatado. No sé. La verdad, Andrea. ¿Quieres pegarle? Andrea, puedes pegarle. No, sí, es la que peor me ha salido. Perdón, Andrea. Ya la he mostrado. Titanic. Sí. Mid, far. La única película que puedo ver mil veces hice toda la... Todo, todo, todo. Y llora. Y lloro cada vez. El otro día estaba llorando también. Una vez la llevé a un museo, que había una pieza real del Titanic, del barco. ¿En serio? En Orlando, creo. Y tocaba la pieza y me decía, bebé. Es que yo siento que yo estuve ahí. Miedo sexual, pues yo qué sé. Serosexual, pues yo qué sé. ¿Qué miedo? Miedo sexual, pues yo qué sé, pues es que... No te... Claro, es que... Tú lo has tenido, guapa, hasta hace muy poco. Ya, yo he tenido una época muy cuestionable a secas. Cuestionable. Y luego tenemos otra que no es latino, pero también es como si lo fuera, que es con Rosana. Bueno, Rosana, o sea... Esto no se podía decir. Esto no se podía decir. Cuando me paso de copa, suelo llamar a... Alguna ex. Muy buena. Honestidad. Muy bien. Qué silencio más incómodo, eh. Total. Tiene de fondo la foto con bronca. Sí, es que la he puesto de fondo de pantalla. Amo. Amo. Amo maravilla. Estupenda. Es que me parece muy de abuela, ¿no? No, que me encanta. Me parece maravilloso. Estupendo. Qué guapos, muy guapos. Momento abuela. Muy guapos. Yo se lo he dicho, lo he dicho. Hacemos muy linda pareja. 2016. Arguelles. Lali está firmando discos. Y... Charlie Cabanas. ¡No! 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 Esto es cierto. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Mi amiga Sofía y yo fuimos a que nos firmabas el disco. Me acuerdo que mi amiga Sofía quería hablar contigo. Me muero. Y yo acaparé toda la atención para pedirte que te casaras conmigo. ¿Vos estás? ¡Sos vos! No, no puede ser que te acuerdes. Me acuerdo este momento, te lo juro por Dios. Es más, más, más. Me acuerdo este momento muchísimo. Te deje que te casaras conmigo. Me estás pidiendo casamiento. Es que me acuerdo por eso. ¿En serio? No puedo creer. Casémonos al final. ¡Ay, por favor! Me muero. No nos casamos. No todo han sido risas. También ha habido momentos dramón, crying... No. A ver, no. Tampoco eso. Pero Agitados es un espacio de libertad. Un espacio en que los artistas se sienten incómodos para opinar sobre lo que quieren. Incluso a veces, pues, se han puesto emotivos. En la música, lo que había vivido hasta ese momento, antes de hacer A, como que era todo lo bonito. Y luego, pues, me tocó vivir una etapa que era todo lo contrario. Y, pues, creo que para ser justo conmigo mismo y con la gente que me sigue y me escucha, pues, tengo que contar un poco lo que siento. Más que nada porque cuando hice A, también intenté seguir un poco la dinámica que estaba siguiendo y hacer un poco la música que la gente esperaba de mí. Pero como que no me llenaba y no sentía que era lo que tenía que hacer hasta que hice una de las canciones del EP y dije, ok, esto me llena. Entonces, siento que tengo que contarle al público lo que estoy viviendo ahora. A veces pasan esas cosas, ¿no? El latiguito, a mí, yo, conmigo no, con otros. Ah, pues, joder, pues, creo que es el mejor consejo que me han dado de la vida, te lo digo en serio. Pues sí, el latigo mejor se lo metes a quien le gusta, pero contigo no. Es que creo que hay puntos en la vida en los que uno tiene que recordarse eso porque nos damos látigos constantemente y nos regañamos y es como hasta ya. Ya. ¿De verdad? ¿Sabes? No, el latigo no. La gente, por el mero hecho de, pues, la identidad de una o ser una persona queer, como que hay muchas cosas que no puedes decir. Tienes que ser súper correcta todo el tiempo, correcto, o se esperan ciertas cosas y la gente le molesta escuchar que una persona queer ronque. Y en realidad se jalle y diga, yo estoy bien cabrona. Y como yo sé que les molesta, pues, digo esas cosas, pero no ves que pienso que yo no comparto esos méritos. De hecho, esto ha sido una lucha de generaciones. Y ahora estamos viendo a algunas artistas como que empezar a triunfar en estos espacios y algunos artistas queer y en verdad como que, o sea, es algo que cargamos todos en nuestro espacio. Mi madre tiene mucho que ver con que a mí me guste tanto la música porque, por ejemplo, ella me sentaba y me explicaba lo que decían las letras. Viste, capaz yo tenía cinco o seis años y no entendía lo que decía determinada letra, ¿no? O que estaba contando. Y ella me explicaba la historia de la canción. Entonces, me hizo desde muy chica escuchar, prestar atención a los cuentos que contaban las canciones. Pues ha acabado ya el especial de Navidad. Me da mucha pena. Pero bueno, siempre despido del programa agradeciendo, pues, a toda la gente que lo ve. Pero hoy el agradecimiento va a ser un poco mayor. Quiero compartirlo con todo el equipo técnico de Agitados que está detrás. Ahí están detrás y que me aguantan. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero compartirlo también con nuestros jefes por dejarnos hacer esto. Muchísimas gracias. Quiero compartirlo también con todas las agencias y los artistas que vienen, que hablan, que comparten momentos con nosotros. Y bueno, que hablan con total libertad. Es un gusto poder tenerlos aquí, obviamente. Y sobre todo quiero compartirlo con vosotros. Con la gente que lo ve, que comparte, que comenta, que lo sigue. Muchísimas gracias Agitadores por estar ahí, en serio. Quiero desearos unas felices fiestas. Y solo espero que vuestro 2024 esté lleno de momentazos y sobre todo de mucha intensidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!